Música Y ahora si vamos a empezar, nos vamos a poner al principio un poco serio ¿Te parece bien Ignacio? ¿Que larguemos así? Así, con serio No hay altri, no hay altri, arriba Tucumán Y realmente es fantástico lo que es llevar la música pop O música más popular, hacerla lírica ¿Está genial o no, Nico? Sí, a mí me encanta, es un género del pop lírico que es fascinante Tiene mucha fuerza, tiene seducción, tiene emotividad Y estamos felices de ser el grupo argentino El grupo argentino, porque esto empezó como con una tendencia Varios grupos empezaron en todo el mundo Y llegó, me estás mirando tan serio, está bien Bueno, dale, es momento de que hables ¿Cómo fue el armado? Porque se conocían de antes, en algún coro No, por suerte no nos conocíamos de antes No hay altri surge después de un proceso de audiciones Que se realizaron en todo el país A cargo de nuestro productor Cristino Carrera Y Maya Barro, que es la directora musical Y quedamos nosotros tres En mayo del año pasado empezamos a ensayar Y ahí nos conocimos ¿Los comparan así con Il Bolo y todos estos grupos? Sí, sí, porque en sí es el género, lo pop lírico Nosotros lo que hacemos es traerlo todavía más a lo pop Pero con un tinte más fuerte en lo lírico Así que sí, si bien siempre están estas comparaciones Pero la diferencia es que nosotros somos argentinos Argentinos Bueno, el que lo vimos en el ensayo Así en las previas más jodido con el sonido Vamos a decir quién es Bien, Ignacio Yo soy, no, yo soy el más exigente Se podría decir En cuanto a la parte técnica En cuanto a la parte... ¿Tiene algún rol así? Natural Natural No es que se fue dando natural ¿Puede ser el mío? Él es el que se encarga siempre de las pistas Lo vimos Por eso, pero que sin él no habría pistas O sea, cada uno cumple un rol importante Yo soy el más insoportable con el sonido Y también es por el compromiso hacia el público Que viene a vernos Y que merece tener un producto de calidad Por eso también toda esa exigencia No es así en vano Y hoy tenemos acá, en este momento en Tucumán Tenemos a alguien que es como residente ¿Cómo va a ser cantar aquí en Tucumán? A mí me pone feliz Siempre, es una alegría Y en este formato es la primera vez que vengo Siempre estoy como solista Entonces un poco estoy ansioso Un poco presionado también Pero nadie me pone esa presión Me la puse yo solo De pedirle al productor que nos traiga acá A Alnoa, a Tucumán, Salta, Jujuy Pero sobre todo a Tucumán Que los chicos vengan acá Que les guste la provincia Que los reciban bien Y el teatro está hermoso Yo hace años que no venía a la Alverdi Así que El Centro Cultural fuiste la última vez Siempre canto en el Birla, sí El repertorio Sí ¿Con qué cierre, digamos? Brindis de la Traviata ¿Por dónde más pasamos? Mirá, el repertorio es súper variado Hacemos canciones Bueno, Cerati La canción de Cerati Crimen Fue nuestro corte de lanzamiento Después pasamos por áreas bien clásicas Como Sele Mío El Brindis de la Traviata La Habanera de Carmen Vamos por musicales Por canciones populares Tango Así que es súper variado ¿Qué sigue a partir de esto? ¿Cómo termina estos últimos tres meses del año? Bueno, estuvimos haciendo una recorrida intensa Por el país En diferentes provincias Y estuvimos pasando por toda la costa argentina Y ahora llegamos por primera vez al norte Ahora volvemos a Buenos Aires Y estamos terminando Está el disco por salir del horno Ya casi que lo tenemos Y lo vamos a presentar en Capital Formalmente Y vamos obviamente a subirlo A todas las plataformas digitales Así que lo vamos a presentar en Capital Y vamos a presentar en Capital Y vamos a presentar en Capital